El Salón Rojo del Hotel Tequendama en la ciudad de Bogotá ha servido como sede de la presentación oficial del equipo Boyacá es para vivirla 2017, con la presencia de Nairo Quintana y por supuesto el gobernador Juan Carlos Amaya que dio la bienvenida a los asistentes, acompañado de Guillermo Prieto alias Pirri, quien es también del departamento de Boyacá y al lado de Héctor Urrego, el director de revista Mundo Ciclístico, fueron los animadores oficiales de este evento. Vemos cómo se están preparando los diferentes ciclistas, categoría sub-23, élite y las damas que posaban para una foto con el gran ciclista Nairo Quintana, quien es uno de los promotores para que salga esta escuadra y siga promoviendo el ciclismo en el departamento de Boyacá. Iván Darío Bonilla Aplaudamos con Luis Abollacente Cristian Sierra Juan Carlos Cruz Diego Faisil Wilson Rodríguez Carlos Andrés Parra Javier Gómez Javier Gómez Javier Gómez Javier Gómez Jefri Romero Fue un millón de una gran experiencia internacional y nacional Einer Parra Muchachos, cada vez con toda la experiencia Y José Cayetano Sarmiento Veíamos entonces la presentación del equipo élite, ahora los sub-23 en compañía de las damas de esta escuadra que ha regresado al nombre de Boyacá es para vivirla, así se llamaba cuando corría Nairo Quintana en este equipo. Vemos también el staff encabezado por Oliverio Cárdenas, el nuevo director técnico que llega a encabezar este equipo que inicia la temporada en el circuito de Tuta en el departamento de Boyacá. Javier Gómez Quien ahora es nuevo integrante del team Boyacá es para vivirla. Bienvenido a Revista Mundo Ciclístico y cuéntenos cómo están las expectativas para esta temporada. Sí, muy buenas tardes a todos los de Revista Mundo Ciclístico y bueno, sí, muy contento de portar de nuevo esta malla de Boyacá es para vivirla, ¿no? Esperemos darle muy buena experiencia a todos los jóvenes que son las promesas y bueno, hacer de la mejor manera las carreras este 2017. ¿Qué significa para usted regresar a representar a su departamento? Significa mucho, ¿no? Ya que pues gracias al apoyo del señor gobernador de Nairo que pues gracias a ellos este equipo sigue día a día, ¿no? O sea, para sacar figuras y representa de verdad mucho para mí y pues como ciclista también. Para todos los lectores de Mundo Ciclístico, el equipo Boyacá es para vivirla. Yo creo que empezamos hoy con la presentación. Es un gran reto que asumo y aspiro a formar personas, ciclistas, profesionales. Y Dios quiera que este 2017 nos salgan las cuadras muy bien para que en el 2018, siendo equipo continental, logremos ir a Europa con más profesionalismo, más madurez de estos ciclistas. Como le dije anteriormente, es un gran reto ya que sé lo que representa Boyacá como a nivel del ciclismo, que es la cuna del ciclismo, el compromiso del gobernador y más la responsabilidad con Nairo Quintana que fue el que me insinuó para estar ahí en ese equipo. Yo creo que con los ciclistas sus 23 estar peleando la Vuelta a la Juventud, por qué no tener dos o tres en la Selección Colombia, los ciclistas élite estar ganando etapas, premios de montaña y en la general estar haciendo podios en la mayoría de competencias. ¿Regresa usted de nuevo al lote ciclístico en las categorías mayores? Sí, estuve un año de vacaciones, de descanso, digamoslo así, pero del ciclismo no me he alejado y aspiramos a que este año se hagan bien las cosas. Muchas gracias. No, gracias a Mundo Ciclístico, a todos por estar pendientes del ciclismo colombiano.